¡Muy buenas noches! Bueno, sábado, sabadete, día de altcoins. Ahora lo vamos a ir comprobando, vamos a ir viendo cosas. Las claves para ganar. Son pocas. Son, de verdad, que son muy pocas. Pero hay que tener bastante rigor o el mayor rigor posible en cuanto a ellas. La primera, evidentemente ya sabemos que es la paciencia. La paciencia da sus frutos. La paciencia paga. Sabéis que es uno de los lemas del canal. La paciencia paga. Respecto a esto, el futuro siempre puede cambiar. Con lo cual, otra es la flexibilidad. En cuanto a tomamos decisiones, nos equivocamos. Pero tenemos que ser muy flexibles y aceptar pérdidas. Igual que recoger ganancias. Entonces, esa flexibilidad es otra de las claves básicas para poder llegar a algo en este mundo. Por lo menos para ganarle al mercado. Yo no digo que nadie se haga millonario. O sea, eso no me habéis oído decirlo jamás en el canal. Pero sí para buscar eso que muchos sé que estáis buscando. Entonces, después, ¿qué viene? La formación. Una buena formación. La información y la formación es poder. El saber hacer y el saber lo que estoy haciendo es básico. Sin eso no vas a ir a ningún lado. Te estarás pegando cabezazos continuamente contra la pared. Es que vas a seguir exactamente lo mismo. Y conozco cientos de personas que se encabezonan. Ah, yo sé, yo sé, yo sé. Y se pega la torta, otra de la misma torta, otra de la misma torta. Chico, cámbialo. Y todo, o sea, les cuesta mucho más el dinero que están perdiendo en el mercado que el dinero de una buena formación. No, pero es que la quieren gratis. Ay, amigo. Es que eso no funciona así. Otra parte es el equilibrio, el equilibrio de la cartera. El equilibrio de la cartera en cuanto a los valores que tengo, al tipo de valores que tengo, a en qué mercados me estoy moviendo y saber diversificarlos dentro de ese equilibrio. Y una muy, muy importante, la psicología. Esa parte en la que muchas veces no te preguntan ¿y cuándo empiezas realmente a sentir, no? A ver esos resultados, a ser positivo en ese aspecto cuando te la pela. Hablando en plata. Me explico. Cuando tú entras en una operación sabiendo lo que haces, aunque pierdas, aunque pierdas, aunque sea una operación negativa, al final, por motivo que sea, tú puedes entrar en una operación perfectamente calculada, va a haber una noticia y se te va el carajo. Aunque pierdas, que te dé igual. Relativo. Que te dé igual. Cuando llegue el momento en el que el dinero no es lo importante, a partir de ahí, empiezas a ganar. Aprendes a perder. Porque esto es un juego de balances. Pérdidas y ganancias. Y hay pérdidas, ¿eh? Quien te diga que no. Ahora bien, para eso, pues tienes que hacer un cambio de hábitos, adaptarte y vencerte. Ten en cuenta que el futuro siempre está cambiando, es cambiante y depende solo de ti. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Madre mía, que me equivoco de botón. Bueno, pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, no llevamos un mal día, llevamos un día de reposo. Hemos intentado, estamos a la vela diaria ahora mismo, hemos intentado ir un poquito al alza. Os recuerdo que esta zona que tengo aquí marcada entre los 21, 168 y los 20, 440 es la zona de seguridad, la zona que no debemos de perder si no queremos volver a la zona de 18,5. Entonces, bueno, creo que sería una buena zona en la confluencia de esta zona con la línea de tendencia descendente que acabamos de romper, hacer pullback y volver a ir arriba donde volver a intentar probar. Una zona de soporte interesante. Pero bueno, ya iremos viendo cómo avanzamos. Estamos a sábado, evidentemente menos volumen, evidentemente menos margen de movimiento. Está bien que tengamos un fin de semana con poca volatilidad, al menos en lo que a Bitcoin se refiere. Así que, bien, tenemos que esperar el qué. Pues tuvimos un cierre en los futuros del CME en cuatro horas. Vamos a ponernos porque veis que en diario pone 24.870 y en cuatro horas nos dice 24.535. cambia mucho la cosa de mirarlo en un punto a mirarlo en otro. Entonces, 24.600 aproximadamente. Vamos a dejar algo intermedio porque luego nos engañan mucho los números y es aproximadamente donde estamos, donde nos estamos manteniendo en toda esta zona. En cualquier momento podemos tener o bien una caída para luego buscar ese punto o bien irnos a la alza para buscar el punto el domingo, ¿vale? A lo largo de mañana por la noche. Recordemos que tenemos un gap, ¿vale? Es un gap que está aquí abajo en la parte de los 20.600. Es una zona que acabamos de ver, la acabamos de ver en esta otra gráfica. como zona de, donde tenemos todo este mogollón como zona de posible caída y zona de confluencia con la línea de tendencia. Si nos vamos a los futuros del CME, cae un poquito más abajo por aquello del gap, ¿vale? Pero quien tiene que cerrar el gap no somos el mercado, el restante mercado, sino los futuros del CME. Entonces, si va a hacer un movimiento en el cual baje, cierre este gap, posiblemente los mercados tradicionales dentro, me refiero de Bitcoin, se queden un poquito más arriba, ¿vale? Y coincidiría bastante mejor con tener más arriba esta zona que tenemos aquí. Entonces, bueno, yo creo que ese movimiento se dará. No sé si ahora, pero creo que se dará. Dicho esto, el movimiento del mercado del fin de semana. Muy bien, en cuanto a VLX, vamos a verlo, me tiene que ir cargando una a una porque he reiniciado y ahora me la lía un poquitito. ¿Qué observamos en VLX? Bueno, pues que, a ver, aquí está. Ayer, día de ayer, día viernes, tuvimos un movimiento muy pequeño en todo el mercado y bajó el volumen, es decir, pero aún así, subimos el precio pero el volumen cayó. Pero coño, esto es BNB, estoy tonto, perdonadme, es que aquí está, joder, aquí está, el volumen cayó, ¿vale? Entonces, esto es bueno, pues relativamente, ¿qué tuvimos de bueno? Primero, que estamos por encima de la línea de tendencia del volumen y segundo, abrazamos a la vela, por lo menos en cuerpo, no en sombra completa del día anterior. ¿eso qué significa? Significa fuerza, significa determinación, significa que el mercado quiere estar ahí, o sea, así que muy bien, en principio, sigo sin verle de momento, igual que aquí estábamos viendo cómo el volumen bajaba, ahora no es que haya subido mucho, pero bueno, hemos tenido una ruptura de volumen, vamos a ver cómo avanzar la semana que viene y vuelvo a recordar que en principio, hasta mediados de marzo no tenemos datos así importantes del FOM, del CME, etcétera, etcétera, con lo cual nos dejan hay bastante margen para trabajar. En cuanto a Ethereum, vamos a ver, bueno, aquí me mando a la capitalización importante, tenemos aquí, yo tengo por aquí Ethereum, ¿dónde está? Ethereum, aquí está, Ethereum, tenemos, seguimos en la misma resistencia, seguimos peleando en la misma zona, bien, lo importante es que mientras no caigamos, yo creo que en todo este movimiento, si hubiéramos tenido que caer ya, si hubiéramos caído ya, no, lo que veo es ganas de romper la resistencia, recuerdo que la ruptura de esta resistencia es irnos a la zona de 2.000, ¿vale? Este punto de pivote que hay aquí, es un 20%, creo que es, es un muy buen trade, en cuanto al total market, vamos a ver si me carga el total market, o que me quiere cargar, si me carga el total market, está muy bien, siguiente punto de pivote, igual que lo hemos visto en Ethereum, pues está un poquito más arriba, en 1.17, 1.18, más o menos, entonces, vamos muy bien, o sea, que hoy tengamos un día un poco de paradinha, es normal, porque es sábado, no se mueve tanto volumen, pero, ostras, lo está haciendo muy bien en cuanto a la dominancia de Bitcoin, venga, cárgate, por favor, vale, venga, está, de momento, de momento, no das ninguna señal de debilidad, sigue por encima de la zona del 44%, vamos a ver si quiere ir a por la zona del 45%, rompiendo este máximo relativo anterior, o va a hacer un doble techo, de momento, de momento, a ver, si no pasa nada raro, irá arriba, vale, pero como tengamos una noticia rara la semana que viene, puede hacer un doble techo y venirse al 42%, simplemente vigilarlo, vale, es como todo, hay que estarle un ojo, un ojo a la sopa, el dólar index, de momento, se comportó ayer bastante bien, dice, joder, pero es que bajó, ya, pero es que después de la subida que llevaba, era normal, vale, quiso correr mucho y su objetivo está en un 1,05%, tened en cuenta que nos hemos movido en un 1,468, ostras, tela, muy potente, entonces, bueno, que ahora, haga un poquito de soporte en esta zona del 1,036, más o menos, por toda esta zona que tenemos aquí, por encima de la media de 50, le viene un cruce bastante bueno, vamos a seguir viendo en cuanto a las altcoins, importante, hoy sábado, sábado, este día de altcoins, ha subido, fijaros, estamos en diario, así, ha subido hasta Binance, pero, por el lado negativo, no negativo, vale, sino, bueno, pues un pequeño, un pequeño, vamos a ponernos contra el dólar, que si no, aquí no lo veo correctamente, vamos a irnos al lado negativo, que es el primero que quiero ver, porque tenemos unas subidas espectaculares, tenemos muy poquito, vale, un poquito de Matrix, bueno, pues eso es un poco normal, porque ha subido bastante, PDX, ahora y true, NACA, un 485, bueno, CER en Edward, un 484, BRA, VR, Veracity, un 424, y bueno, el resto ya no son, no son de más importantes, y no tenemos, vale, no hay grandes pérdidas ahí, en el lado positivo, tenemos, Coco, Coco Chanel, Coco, 92%, vaya auténtica pepinazo, que ha estado subiendo un 100%, o un poquito más, pepinazo que ha metido, ahora, cuidado, porque fijaros como vamos en el residuos, todos los días o tres que hemos tenido aquí, o sea, mucho cuidado el que esté dentro, yo personalmente, el movimiento ya está hecho, yo estaría fuera, estaría, no he estado dentro tampoco, vale, Hybrid Cakes, 0,22, muy bien, siguen poquito a poquito ahí escalando, a ver si vuelven a recuperar la zona de los tres, estaría bastante bien, y NJ, se está comportando de maravilla, ha hecho ya la ruptura, de la resistencia que teníamos, en la zona de 4, con lo cual, nos vamos a la zona de 5, que es la siguiente, a por ella, al ataque, tiene margen de sobrado para poder hacerlo, o sea, que esperemos que, si no esta noche o mañana, pues pueda tocar ya la zona de 5 prácticamente, los 4, bueno, esta línea que tenemos aquí marcada, Melos, 9,50, muy bien, GTC también, muy, muy, muy bien, Hart, fantásticamente bien, Pager ahí haciendo de las suyas, y así interesante, o, IOTX, un 6%, está consolidando toda esta subida que hizo aquí, vale, la está consolidando en todo este movimiento, con lo cual, siguiente ataque, pues ya lo tenemos claro, sería para venirnos a la zona de los 0,04, 4 centavos de dólar, que estaría bastante, bastante bien, los Titan Arena también andan por ahí, Link, que hacía tiempo que no la veíamos, un 5,5%, igual, ha hecho la subida, hizo la consolidación, retroceso, y otra vez al ataque, así que a por los 8,60, 8,70, muy bien, ¿qué más tenemos con Pound, en 5,32%, igual, veis, después de la subida, ha hecho una consolidación, un pequeño retroceso, y al ataque, el próximo, por si un próximo parada, los 70, y ahí están, eso es como está el mercado, A, B, tres cuartas de lo mismo, después de la subida, consolidación, retroceso, y encima, línea de tendencia que teníamos marcada, y venga, próxima parada, los 115, aproximadamente, vale, luego va a depender de que el mercado nos deje, yo creo, que lo que he dicho, si, mientras estemos en un punto, en el que no tengamos tantas noticias, tanto rollo, pues, va a ir, va a ir para adelante, Tezo también está subiendo, los Melon, KNC, Zilica, importante, igual, veis, el esquema es exactamente igual, después de la subida, consolidación, en este caso, no había un retroceso, porque la consolidación ha sido a lo largo de más tiempo, muy bien, y bueno, pues, está intentando ir a la resistencia de los 0,036, así que, bien en general, el mercado está portándose bastante bien, para ser un sábado, en el que se ha movido muy poquito el valor de mercado, así que, oye, fantástico, enhorabuena a los premiados, sé que hay gente con muy buenos trades, y me alegro un mogollón, porque creo que hacía falta, ¿no?, un respiro de este tipo, para que, oye, por lo menos el mercado, se mueva, cuidado con el FOMO que se está generando, porque esto ya sabéis lo que pasa, cuando empieza a generarse un FOMO potente, al final, el objetivo es dejar gente pillada arriba durante un tiempo, mientras se sigue acumulando volumen en una zona inferior, así que, tener cuidado en ese aspecto, a medida que el precio sube, mi confianza baja, y mi riesgo también debe de bajar, así que, poco más que decir, feliz sábado a todos, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que tengan que venir, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chau. 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 Chau.